Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para Acuadicción, en el cual voy a mencionar 5 especies de plantas para acuario de medios y altos requerimientos. En términos generales, estas plantas van a necesitar un aporte lumínico intenso, adición de CO2 y un abonado regular a base de micro y macronutrientes específicos. Si te interesa conocer estas especies, quédate en este video. La Glossostigma latinoides glosso es una de las plantas de acuario de más pequeño tamaño que existen. Sus hojas pueden medir de 2 a 3 centímetros de alto y apenas 0.5 centímetros de ancho. Crece en forma rastrera y es una planta muy difícil en cuanto a requerimientos, siendo bastante exigente con la luz, llegando a crecer en forma vertical si la luz es insuficiente o si otras plantas producen sombras sobre ella. Del mismo modo, un sistema de CO2 será imprescindible para su mantenimiento. Se trata de una planta de crecimiento rápido, que una vez aclimatada y en condiciones propicias, se va a extender en forma de red entramando tallos en el sustrato, creando una sólida malla vegetal, captando la luz y procesando los nutrientes a gran velocidad, de manera que es una planta indicada para devorar nitratos, fosfatos, así como para dar una excelente oxigenación al agua. De esta manera, requiere adiciones regulares de nitrato, fosfato y hierro. Esta planta responde a la baja concentración de nitrato, mostrando un color amarillento y perdiendo prematuramente sus hojas más viejas. Asimismo, en condiciones limitadas de fosfato, va a presentar un crecimiento lento y un color verde oscuro. Y cuando no está recibiendo suficiente hierro, comenzará a presentar manchas transparentes en sus hojas. La Hemianthus calatrichoides, Cuba, cuyo nombre popular simplemente suele ser Cuba, honra a sus orígenes, pues es originaria de esta isla y de hecho fue descubierta en ella. Es una planta preciosa si buscamos tapizar con naturaleza el fondo de nuestro acuario. Posee hojas intensamente verdes y de un pequeño tamaño que llegan a formar una alfombra vegetal sumamente hermosa. Pero se debe saber que su cultivo es complicado y a pesar de su gran popularidad, conseguir que prospere hasta formar en el acuario esta alfombra no suele ser una tarea sencilla. Pero no hay que asustarnos, pues con los cuidados adecuados puede llegar a crecer de una forma espectacular. Al momento de plantarla, se debe dejar cierta distancia con respecto a la siguiente planta, para que pueda desarrollarse plenamente, pues se propaga horizontalmente creando nuevos brotes laterales. Para poder crecer y prosperar necesita mucha luz y aunque no es el único factor que incide en su desarrollo, es importante saber que su crecimiento es directamente proporcional a la cantidad de luz que reciba. Otro factor imprescindible para su buen desarrollo es la temperatura, teniendo en cuenta que sus orígenes son tropicales, va a necesitar aguas cálidas, cuya idónea para ella es 25 grados centígrados. Un dato relevante sobre esta planta es su sistema radicular, pues por naturaleza es débil, de manera que una vez plantada no se recomienda moverla de donde está. Además, para que arraigue, es imprescindible utilizar un sustrato de grano pequeño para un correcto plantado. Lo más ideal será mantenerla en ausencia de peces de fondo o peces que gusten de excavar en el fondo, pues por su actividad es probable que puedan provocar un desanraizado de la planta. Dos de sus cuidados imprescindibles son el abonado regular rico en hierro a partir de la tercera semana de plantación, así como un aporte de CO2. De no cumplirse esta pauta, la planta no sólo va a detener su crecimiento, sino que también se va a tornar amarilla. Del mismo modo, para que nuestra planta crezca con vigor, es fundamental que nuestro acuario tenga una buena circulación de agua, pues esta planta necesita un flujo de agua relativamente fuerte. Bien aclimatada y con todas sus necesidades cubiertas, prospera de forma abundante y rápida, por lo que será fundamental que la mantengamos a raya, podándola de manera regular para evitar que la planta se pueda desprender del lugar del plantado. Es importante no permitir que crezca en una altura de más de dos centímetros. Además, gracias a esta tarea estaremos evitando que los tallos nuevas puedan ahogar a los viejos. La rotala gualichi es una planta de tallo delgado con hojas pequeñas en forma de aguja, de color verde que crecen de su tallo, y que además puede llegar a tener tonos rojizos si se tiene una buena iluminación, un buen suministro de nutrientes, especialmente potasio y hierro, y un abonado con CO2. Todos estos aportes podrán producir que la planta cambie de una coloración verde claro y que empiece a adquirir tonos rojizos. Se trata de una planta de tallo con un crecimiento medio, que sea reproducida mediante esquejes o brotes laterales, y puede alcanzar unos 30 centímetros de alto y unos 5 centímetros de ancho. Es una planta de nivel difícil de mantenimiento y unos requerimientos lumínicos altos. En cuanto al sustrato, debemos disponer de uno fino y nutritivo para que la planta pueda enraizar correctamente y le aporte todos los nutrientes necesarios. Esta planta es adecuada para la zona trasera del acuario, donde va a resaltar entre las otras plantas por su tono rojizo, aunque también se puede utilizar en zonas intermedias del acuario siempre y cuando se mantenga controlada a su altura mediante podas periódicas, ya que puede llegar a tapar la luz de las plantas que están por debajo. La cabomba, Piaugensis, es una planta difícil de mantener que requiere mucha iluminación y un sistema de CO2. Es una planta que posee un tallo vertical cuyas hojas suelen ser muy finas y se distribuyen formando un círculo a lo largo del tallo. El color del tallo suele ser verde oliva o marrón y el color de las hojas va desde verde en los tallos, naranja en el centro y terminando en rojo en las puntas. Si la planta tiene suficiente luz y se encuentra sana, puede desarrollar bonitas flores rosas o púrpuras. Para un óptimo crecimiento es totalmente necesario mantener aguas blandas y la adición de CO2. La muerte de las hojas de la parte de abajo indica falta de iluminación. En buenas condiciones crea pequeñas y largas hojas flotantes y a veces echa unas pequeñas flores violetas. Se debe plantar en grupos, pero no muy pegadas, dejando como mínimo un centímetro aproximadamente entre cada tallo, ya que de lo contrario se va a impedir que la luz alcance a las hojas situadas más abajo. El sustrato debe ser rico en nutrientes y si las condiciones son idóneas puede llegar a crecer muy rápido. Incluso en una semana puede llegar a la superficie de nuestro acuario. Esta planta necesita un abonado con base de hierro y potasio para mostrarse en todo su esplendor. La proserpinaca palustris cuba es una planta acuática de color verde intenso a rojo cobrizo cuyas hojas en forma de sierra contrastan perfectamente con el resto de las plantas del acuario. Es una planta difícil de mantener ya que necesita altos requerimientos de luz y un sistema de CO2. La adición de CO2 en este caso es indispensable. Es necesaria bastante intensidad lumínica a partir de un watt por litro y un fotoperiodo largo de no menos de 10 horas para conseguir su característico color rojizo. Es una planta de crecimiento bastante lento que requiere suplementación de hierro y potasio. De hecho, esta planta puede funcionar como un semáforo que nos indica rápidamente si el aporte de hierro es insuficiente, ya que las hojas perderán ese color rojizo y veremos también la caída de hojas como si la planta se estuviese descomponiendo. Si has llegado hasta esta parte, te gustó el video, fue de ayuda o simplemente te entretuvo, no olvides regalarme un like. Sin más que decir, por el momento, me despido. ¡Suscríbete al canal!